¡Hola a todos! Soy Iván Fontán para Valencia Poker y Poker 10. Estamos aquí con el ganador del primer mensual del 2011 Casino Mediterráneo de Alicante. Como podéis ver, tiene la palmera de oro. ¿Qué tanta ganas tenía Juan? Bueno, ¿qué tal el torneo? ¿Qué tal te ha ido? Pues el primer día fui bastante restado, corto de fichas, no podía hacer casi movimientos. Cada vez que tenía carta medio decente me resubía, me envidaba, me tenía que tirar. Muy mal de puntos y a última hora del primer día con Al Jota contra un chico que creo que lleva la segunda carta de mesa pinchada. Le resubo, me hace call, sale flop, él pincha algo, yo no, hago continúe, me paga. En cuarta carta no cae nada, vuelvo a pegar, me paga y en quinta cae una Jota, envido, piensa que no llevo nada, paga y me doblé a última hora. Entré al segundo día con 52.700 puntos. Y luego hoy has tenido una mano clave con Amparo. Con Amparo, con Amparo, con Amparo segura. Ella está en UTG más dos, abre el bote 33.000, con ciegas de 8.000. La pongo en un rango de 10 TSOJ, estamos en burbuja casi, pienso que enviándole con al rey que tengo yo desde ciegas se va a tirar, que no se va a jugar el torneo. Envido y sorpresa para mí que me encuentro con dos reyes. Y suerte también que me cae mi 30% de flop y me pongo bastante duro de pilla. Bueno, habéis pactado los seis últimos, 4.800, yo creo que era un buen pacto porque estáis todos muy parejos, está bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque los únicos dos puestos que estaban por encima del pacto eran primero y segundo. Y para coger el mínimo lo del pacto era quedando tercero, o sea que estábamos bastante igualados de fichas y lo veo bien. Luego me has dicho que solo llevas un año jugando. Año, año y medio por ahí. Pero has tenido buenos resultados, has hecho una mesa final en el Campeonato de España, luego has ganado una liga en Gandía. Sí, quedé quinto aquí en la liga el año pasado de Alicante, en lo del mensual. Bien. Primero en una liga de Valencia. Sí, primero en la liga de Zarte de Valencia. Bueno, ¿tienes planeado jugar algún próximo torneo dentro de poco? Sí, Pedragada, el CEP y el Madrid, estrellas en juego. Pues nada, este Valencia Poker y Poker Díaz te deseamos suerte, esperamos verte más por el casino de Alicante y nada. Muchísimas gracias. Venga, un placer. Esto ha sido todo para valenciapoker.com